Si la vieras con mis ojos como yo Me perdonarías nada a lo peor Si la vieras con mis ojos tú también serías capaz De no cansarte de verlas sin mirar a las demás Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos como yo No haría falta darte más explicación Si la vieras con mis ojos Tú verías mucho más De lo que hay a siempre vista Porque ella es especial Verás amor Si la vieras con mis ojos Verás pasión Si la vieras con mis ojos La vieras de otro modo Con los ajos del amor Si la vieras con mis ojos Verás pasión La vieras con mis ojos La vieras con mis ojos